Washington Corozo jugará en el Pumas Unam de México El Sporting Cristal de Perú, equipo dueño de los derechos del jugador, anunció que el extremo ecuatoriano de 22 años de edad fue cedido a préstamo al conjunto mexicano por un año con opción a compra. Corozo tiene previsto viajar esta semana a México para cumplir con la revisión médica y los trámites respectivos del fichaje antes de firmar su contrato con Pumas. Liga de Quito aún no ha hecho oficial la salida de su cuerpo técnico y como suele pasar en estas circunstancias, una serie de nombres ha comenzado a aparecer como posibles sustitutos. Entrevistado por los colegas de Aérea Deportiva FM, Jorge Fossati aclaró que no tiene arreglado nada con Liga. Los colegas de Pablo, repito, no debemos estar ahí atrás de la puerta esperando a que nos llamen. No he tenido contacto alguno desde mi época en Liga en el 2009. No es mi estilo estar atrás de la puerta ni buscando oportunidades. En este momento me parece que no es oportuno hablar de si me gustaría dirigir en Ecuador nuevamente. Ojalá por el bien de Liga que el próximo DT tenga oportunidad de rearmar el equipo. Dijo Fossati. La Conmebol Libertadores confirmó los horarios para los partidos de octavos de final del torneo. Barcelona, único representante ecuatoriano en la Libertadores, enfrentará a Vélez Salfiel de Argentina. El partido de ida será el miércoles 14 de julio a las 17 horas con 15 en el Estadio José Amalpitani de Buenos Aires. Y la vuelta se disputará el miércoles 21 de julio a las 17 horas con 15 en el Monumental. Por otra parte, también se conocen ya los horarios de los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde Liga de Quito e Independiente del Valle aún siguen en carrera. Liga de Quito medirá gremio. La ida será el martes 13 de julio a las 17 horas con 15 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Y la vuelta el martes 20 de julio a las 17 horas con 15 en el Arenado Gremio de Porto Alegre. Independiente del Valle, por su parte, que medirá Bragantino, jugará la ida el miércoles 14 de julio a las 19 horas con 30 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. La vuelta será el miércoles 21 de julio a las 19 horas con 30 en el Estadio Navia Vichedit de Braganza. La medalla soñada llegó a su fin. La organización de la Copa América presentó al ganador de este concurso, que fue el ecuatoriano Raúl Palacios Montero, con su diseño de la medalla para el campeón de la Copa América. Montero viajará a la final del torneo. Por otro lado, también fue presentado el balón oficial con el que se jugará la Copa América 2021 en Brasil. La Merlin Copa América está inspirada en los campeones y tiene líneas y colores que representan las banderas de los anteriores ganadores de este torneo. Los países campeones también están impresos en la pelota, con sus nombres escritos en una fuente personalizada que imita una letra a mano. La selección ecuatoriana de fútbol ha tenido días muy productivos en la casa de la selección, ya que el convivir el día a día en los entrenamientos ha permitido que los jugadores entiendan la idea del cuerpo técnico. Además, Javier Arriaga y Damian Díaz, excompañeros en el Barcelona Sporting Club, intercambiaron camisetas de sus actuales equipos. Quito aún en Barcelona y Arriaga ahora en el Seattle Sanders. Este miércoles, Gustavo Alfaro, entrenador de la tri, atendió a los medios de comunicación antes de emprender su viaje a Brasil. El estratega argentino tiene claro su objetivo para los dos partidos que tendrá Ecuador en la doble fecha de eliminatorias. Brasil es un desafío. Perú es una obligación. Sabemos lo que es Brasil, lo respetamos y admiramos en cierta manera, pero confiamos en Ecuador. Sabemos que Ecuador tiene capacidades individuales, técnicas y físicas para hacerle las cosas difíciles a cualquier rival. Aspiro que Ecuador no se sienta menos que nadie. La selección tiene jerarquía y solo falta tiempo para que esa jerarquía sea reconocida a nivel internacional. El seleccionador también se pronunció sobre el tema de Robert Arboleda, que fue detenido en Brasil por haber asistido a una fiesta clandestina. Hablé con frontalidad y crudeza con Robert. Si yo lo dejaba Robert afuera, era un hijo de su madre. Si yo lo traigo, soy un pavote porque en definitiva tolero las indisciplinas. Qué difícil es ser justo en este deporte y a mí lo único que me interesa es ser justo. Por eso hablé y dije que hay cosas que probablemente no las tolere más, porque no me están fallando a mí primero, se están fallando ellos mismos, se están fallándose a sus compañeros, a la selección y a un país. Robert tuvo la grandeza de pararse delante de todos y decir lo que pensaba y lo que significa para él la selección. Cometió un error como le ha pasado a todos. Sentenció el entrenador tricolor. Luego de la rueda de prensa, la delegación ecuatoriana aproximadamente a las 15 horas con 30 emprendió su viaje rumbo a Porto Alegre, Brasil, para lo que será su enfrentamiento ante el pentacampeón del mundo este viernes 4 de junio a las 19 horas con 30 en el estadio Beira Río por la séptima fecha de eliminatoria. Este compromiso contará con terna arbitral venezolana. Destacar que de los 31 convocados, 6 no viajaron a Brasil. Moisés Ramírez, Gonzalo Plata, Pedro Pablo Perlaza, José Carabalí, Piero Incapié y Moisés Caicedo, que está a una tarjeta de ser suspendido, se quedaron en Quito trabajando. Carlo Ancelotti fue presentado de manera oficial en el Real Madrid. El ex técnico del Everton regresa al club luego de 6 años y firmó por las próximas 3 temporadas. Ancelotti es recordado en el Madrid por darle la décima champion al equipo blanco en el 2014 luego de 12 años de sequía. Emerson Royal regresa al Barcelona. El lateral derecho de 22 años vuelve al cuadro culé tras su paso por el Real Betis donde estuvo cedido las últimas dos temporadas. Emerson es el tercer jugador en ser anunciado como refuerzo en la nueva era de Laporta. No le creó las lágrimas a Guardiola. Para mí nunca lo quiso. Él siempre quiere ser el protagonista en todos los equipos y no los jugadores. Mencionó el padre del Kun Agüero sobre las declaraciones entre lágrimas del Pep Guardiola en la despedida del Kun. Además mencionó que varios equipos de la Premier League querían contar con el argentino. Lo quería el Chelsea, Arsenal y el Tottenham, pero fue para el Barcelona. ¡Suscríbete al canal!